Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Hacer esto en conmemoración mía. Amén. 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 Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor, tú que quitas el pecado del mundo, porque solo tú eres santo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. En el paz de Cristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar, concedenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Primer Libro de las Crónicas En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todos los israelitas para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. Luego reunió a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas se echaron los varales a los hombros y levantaron en peso el arca de Dios, tal como había mandado Moisés por orden del Señor. David mandó a los jefes de los levitas organizar a los cantores de sus familias para que entonacen cantos festivos acompañados de instrumentos, arpas, cítaras y platillos. Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión a Dios y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios El Señor me ha coronado sobre la columna, sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado sobre la columna me ha exaltado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor me ha coronado sobre la columna, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado sobre la columna, me ha exaltado. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo mientras Jesús hablaba a la gente Una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron Pero él repuso Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen Palabra del Señor Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre Celebrando hoy el día de Nuestra Señora la Virgen del Pilar El Evangelio que acabamos de escuchar Es un momento de esos en que la persecución de Jesús Jesús va cerrando como un círculo, como una presión Los enemigos de Jesús que están acusándole de que él hace milagros Porque tiene pacto con el diablo Y Jesús se está defendiendo Y en medio de ese clima tenso Sale la voz de una mujer Que entre el gentío que va a escuchar a Jesús Echa este piropo, esta alabanza A la Madre de Jesús Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron Claro que decirle esta alabanza a la Virgen Es decirle una alabanza por Jesús Dichoso el vientre que te llevó ¿Por qué? Por llevarte a ti Entonces es una delicada alabanza Un piropo Tanto para la Madre como para el Hijo Aquella mujer rompe como esa frialdad Y ese combate, esa lucha que están teniendo los judíos con Jesús Para decirle lo que le sale del corazón Una gran alabanza Y Jesús le responde Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen Algunos han interpretado como que Jesús Le reprocha, le dice No, eso no es así Hay otra cosa mejor que esa que no es Que te equivocas Como si fuese Que rechaza la alabanza de su madre Y no es así Lo que pasa es que Jesús Mientras que ella alaba a la Virgen Por ser la Madre de Jesús La Madre física Jesús dice Pero hay otra cosa, otra alabanza mejor O sea, si esto es hermoso lo que le está diciendo Mejor todavía es Que ella es dichosa Porque escucha la palabra de Dios y la cumple Entonces Lo que resulta que son Dos alabanzas a la Virgen juntas Pero una alabanza la dice una mujer El piropo, la alabanza de una mujer hacia otra Pues tiene que decirla de una manera Y de un hombre hacia una mujer La dice de otra manera No son iguales la misma alabanza Cada uno la dice De una manera diferente Con un giro Pero ese hombre Jesús Que además es el Hijo Que además es Dios Que además es el Mesías Lo hace Pero no solamente como hombre Sino además como Mesías Como Redentor Como Dios Y por eso Hermoso es lo que dices mujer Pero todavía podemos decir cosas más hermosas De la madre Ella es dichosa Porque escucha la palabra de Dios Y porque la cumple Y además Es San Lucas El Evangelio que hoy hemos escuchado En San Lucas No trae las bienaventuranzas Con la palabra bienaventurados Es el que trae las bienaventuranzas Las trae más breves También trae las malaventuranzas Pero San Lucas pone Como dichosos O felices Según traduzca La distinta Biblia que usen Dichosos Los pobres en el espíritu Es decir En boca de aquella mujer Es Una bienaventuranza Lo que está diciendo Para la madre de Jesús Y Jesús No la rechaza Pero añade Otra bienaventuranza Por eso mejor Todavía Entre las bienaventuranzas Hay unas que son De más Categoría Más altura Más importancia Porque son más espirituales Más cerca de Dios Pero no quiere decir Que las otras Sean de una calidad O una categoría Inferior Sencillamente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo No podemos nombrarlos Los tres a la vez Y empezamos Y empezamos por el Padre Porque el Padre Es La autoridad El principio Sin principio Etcétera Y podemos decir Todas las alabanzas Del Padre Cuantas más alabanzas Digamos Del Padre Eterno No estamos dejando Al Hijo En un mal sitio No lo estamos dejando Como decir Él es el segundo Que ya no vale nada Que ya no tiene importancia Lo que estamos poniendo Es El ser de Dios Como es en realidad Y por eso El Padre Es El principio Sin principio El Hijo Es El engendrado Por el Padre Y el Espíritu Santo El expirado Por el Padre Y el Hijo Como un solo principio Pero ¿Cuál es mejor? Los tres son mejores Los tres son buenos Los tres son mejores Los tres son Dios Y no hay diferencia Entre uno y el otro Pero el Padre Es el Padre El Hijo Es el Hijo Y el Espíritu Santo El Espíritu Santo Eso pasa En las alabanzas Que hacen Tanto esta mujer Como Jesús De la Virgen Los dos Proclaman Una bienaventuranza Pero La mujer Lo mira Desde el aspecto De ser la madre De ese Hijo Tan bendito De ese Hijo Tan dichoso De ese Hijo Tan feliz De ese Hijo Tan bueno Que ella Ha engendrado Y por eso Tiene que ser Muy feliz Por tener un Hijo De Esta bondad Eso es lo que A ella Le impresiona Y lo que Ella canta Con toda su alma Y Jesús No lo dice Desde la madre Como otra madre Lo dice Desde el Redentor El Mesías Pues ella es dichosa Porque escucha La palabra De Dios Y la cumple Ella que es la que Mejor ha escuchado Y cumplido A lo largo del tiempo Es la gran Bienaventurada Por haber Escuchado Y haber cumplido Todo lo que Dios Le ha pedido Son dos alabanzas Que confluyen Pero desde Distinto Eje De distinto Punto de vista Desde Otra madre Una mujer Que está feliz De ver A esa madre Y le desea Lo mejor Porque no tiene envidia Porque dentro de su corazón Lo único que hay Es bondad Y ve La grandeza De la madre De Jesús Y por eso La canta Y ante Esa alabanza Responde Jesús Con otra alabanza Eso es Lo que hay En el Evangelio De hoy Por lo tanto Dejemos de buscar Contraposiciones Y descalificaciones Que Jesús No está descalificando A María A la Virgen A su madre Sino lo que está diciendo Es Otra bienaventuranza De la Virgen El Santo Padre Benedicto XVI El Santo Padre Juan Pablo II El Beato Juan Pablo II En su primer viaje Que hizo a España Cuando estuvo En Zaragoza Va hablando De La Virgen Del Pilar Pensamos hoy En Zaragoza Como peregrinos En las riberas Del Ebro La ciudad Mariana De España El santuario De Nuestra Señora Del Pilar Postrados Como hijos Devotos De María Ante el Pilar Sagrado Para rendir A esta buena madre Nuestro homenaje De filial Devoción Peregrinos En espíritu Hasta este santuario También nosotros Con el Papa Igual que A los demás Santuarios Recintos De encuentro Con Dios Y de amor A la madre Del Señor Y nuestra Por eso En esta lectura De San Lucas De la alabanza De aquella mujer Tomamos nosotros También en nuestros labios La bienaventuranza La alabanza El piropo Que esta mujer Hace de la Virgen Y a todos los santuarios Donde la Virgen Se apareció Donde la Virgen Es venerada Honrada De alguna manera Queremos Queremos Cantarle A la Virgen Y decirle Junto con el Papa Ese lugar Recinto De encuentro Con Dios De amor A la madre Del Señor Y madre nuestra De estos santuarios Donde nos unimos En el amor A la única madre De Jesús Y nuestra Hoy es un símbolo El pilar Un símbolo Que nos congrega En aquella A quien llamamos Con el mismo nombre Madre Y señora nuestra El pilar Como signo De la iglesia Peregrina De todo el mundo Acudimos En espíritu Para ponernos Bajo la protección De nuestra madre Para dar Gracias a Dios Por la presencia Singular De María En el misterio De Cristo Y de la iglesia En tierras españolas Y a depositar En sus manos Y en su corazón El presente Y futuro De nuestra vida El pilar Y su tradición Evocan Los primeros pasos De la evangelización De España Esa herencia De fe mariana De tantas generaciones Ha de convertirse No solo en recuerdo De un pasado Sino en punto De partida Hacia Dios Por eso Cuando recordamos Hoy a la virgen Del pilar En su fiesta No es solamente Pensar lo que pasó En tiempos atrás Lo que pasó Con el apóstol Santiago Que esta es la diferencia ¿No? Como dice El papa El beato Juan Pablo II Veamos que la diferencia Está en que En la virgen Del pilar Fue la virgen En carne mortal La que vino A Zaragoza Y se presentó Ante El apóstol Santiago Y el primer grupo De los convertidos Para animarlos Y prometerles Que esta sería Tierra de ella Tierra mariana Y animarles A que siguieran En la evangelización Mientras que En las otras apariciones Ya no es En cuerpo mortal Ya es Con su cuerpo glorioso Ya está en el cielo Y desde el cielo La virgen Se hace presente Esa es Si caemos en la cuenta De la diferencia Es lo mismo Que si yo Me tuviera que trasladar Ahora a otro sitio O si es Un santo del cielo Claro que El que está en el cielo Su cuerpo ya es espiritual Está espiritualizado Por eso puede estar En varios sitios Si puede trasladarse Si puede presentarse Y se puede presentar Como lo ha hecho La santísima virgen En tantos lugares Con distintas facciones Aparte de con distintos vestidos ¿No? Con la virgen del Carmen Vestida virgen del Carmen O como la virgen De De Fátima O la virgen De La inmaculada De De Lourdes Que vaya con distintos vestidos Eso Cualquiera se puede cambiar de ropa No tiene nada De especial Pero que se aparezca Con distintas facciones En el rostro En la voz Y demás Ahí sí Y tamaño corporal Ahí sí Porque se presenta En cada lugar De acuerdo a ese lugar Y es ella misma Porque ese es un cuerpo espiritual Sin embargo En la virgen del Pilar En Zaragoza Se presentó Con su cuerpo mortal Y ahí ya no tenía Esas cualidades espirituales Su cuerpo Para poder Trasladarse De un sitio a otro Pues Fue el poder de Dios El que hizo ese milagro Y como ella Como madre de la iglesia Es otra cosa que nos dice La virgen del Pilar Como madre de la iglesia Estaba preocupada Como sabemos La iglesia al principio Todos los apóstoles Quedaron reunidos En Jerusalén Porque allí Los citó el Señor Hasta que viniese El Espíritu Santo Después permanecieron unidos Mientras que no tuvieron Otra señal Vino la primera persecución Contra los cristianos Y todos los cristianos Huyeron Menos los apóstoles Pero cuando ya vino La persecución Contra los apóstoles También los apóstoles Se fueron Y entonces fue que El apóstol Santiago Vino Por España Y así los demás apóstoles Ya fueron cada uno A distintos lugares Aquí es donde Vemos como la virgen Se preocupaba De la iglesia Por eso Ella En unión con su hijo En unión De oración En unión De su alma De su espíritu Pues Veía la necesidad Que tenía el apóstol Santiago De salir de su duda Si tenía que seguir acá O tenía que hacer Como Jesús había dicho Sacudir las sandalias Y marcharse a otro sitio Y vino la virgen A confirmarle No Esta tierra es mía Sigue Y persevera Es lo que Se conmemora En la fiesta De la virgen del pilar Además también Otras cosas Que Ya sabemos El descubrimiento De América Y por eso es La virgen De la hispanidad La Patrona de la hispanidad Lo que la virgen Hace es Mirar A todos Como hijos Y atraerlos Para la fe En su hijo En Jesús Que no nos tenemos Que detener Como dice el papa En la historia pasada En lo que ocurrió Sino que tenemos Que mirar hacia adelante Tenemos que pensar Que la virgen Nos impulsa A la evangelización Y hemos dado Comienzo Al año De la fe Ayer el santo Padre Benedicto XVI Tuvo Su Anuncio Del año De la fe Que él ha Proclamado En este 50 aniversario Del concilio Vaticano Segundo Que además También es El 20 Aniversario Del Catecismo De la iglesia Católica Como ya son 20 años Del catecismo De la iglesia Ya tendríamos Que sabérnoslo ¿No? Así que hemos tenido 20 años Para aprenderlo Pues A ver si En este año De la fe En este año Del aniversario Vamos conociendo Mejor el catecismo De la iglesia Católica Y para conocerlo Lo que tenemos Que hacer es Como siempre se hace Es mirar primero El índice Y entonces Ver las distintas Secciones En que se está Dividido El catecismo Para ir comprendiendo Qué partes Son las que Conforman El catecismo Y así cuando uno Va a leer Bueno ahora voy A la primera parte La primera parte Corresponde a la fe Al credo Voy entonces a descubrir Qué es lo que me dice El catecismo Sobre mi fe Después vendrán Los mandamientos Después vendrá El Padre Nuestro Etcétera Pero la oración La enseñanza Que me da El catecismo Que es Una obra Como ya saben ustedes Tanto del Beato Juan Pablo II Como de Benedicto XVI Ya que Ambos Intervinieron De una manera Muy directa En la elaboración De este catecismo Pidámosle hoy A la Santísima Virgen María La firmeza En la fe Este año De la fe Que ya hemos Comenzado Que el Papa Benedicto XVI Ha proclamado También quiero Que en este año Se estudie Aquí En estas Misas Trataremos De hacer Como un repaso Sobre El concilio Vaticano II Ya no tengo tiempo Pero ya otro día Se lo leeré Unas palabras Que tiene el Papa Sobre Benedicto XVI Sobre El concilio Vaticano II Trayendo Lo que dijo Pablo VI Al final Del concilio Y lo que dijo Juan XXIII El Beato Juan XXIII Al inicio De este concilio Y lo que él mismo El Papa Benedicto XVI Sintió Al comienzo Al estar presente Y dar inicio Al concilio Vaticano II Que esto nos ayudará A formarnos Y a entender mejor Muchas cosas Que hay por ahí Que a veces se dicen Y no sabemos Si lo que se dice Es correcto O es Algo que no va Según el sentir De la Iglesia Pues que la Santísima Virgen del Pilar Madre de la Hispanidad Nos fortalezca En la fe Y nos haga ser Testimonio Testigos De nuestra fe Ante el mundo entero Por intercesión de la Virgen María Imploremos La misericordia De Dios Virgen del Pilar Intercede por nosotros Dios Todopoderoso Concede a tu Iglesia La unidad La paz Y la perseverancia En una plegaria común Con María Virgen del Pilar Intercede por nosotros Tú que has hecho De María Madre de la Iglesia Haz que todos los gobernantes Colaboren Por el progreso espiritual Y material De tu Pueblo Santo Virgen del Pilar Intercede por nosotros Tú que has hecho A María La Madre de la Gracia Y de la Misericordia Da a todos los afligidos El alivio Y el consuelo De su amor maternal Virgen del Pilar Intercede por nosotros Tú que has coronado A María Como Reina del Cielo Concede que todos los difuntos Compartan su alegría Con los santos Por las intenciones Y necesidades De nuestros superiores Roguemos al Señor Por nuestros bienhechores Vivos y difuntos Roguemos al Señor Por nuestros enfermos Roguemos al Señor Por nuestros difuntos Roguemos al Señor Dios todopoderoso y eterno Que en la gloriosa Madre de tu Hijo Has concedido un celestial amparo A cuantos la invocan Con el secular título del Pilar Concédenos por su intercesión Fortaleza en la fe Seguridad en la esperanza Y constancia en el amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Amén. 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 Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste brillar sobre nosotros la luz de la fe, haz que los dones que ahora te presentamos y las súplicas que te dirigimos nos consigan por intercesión de Santa María del Pilar, permanecer firmes en la fe y generosos en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen Madre de tu Hijo. Ella, concebida sin pecado, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, pues siendo intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, fue Madre de Cristo, Esposo de la Iglesia, Luz de las Gentes, Esperanza de los Fieles y Gozo de todo nuestro pueblo. Por eso, al celebrar ahora la fiesta del Pilar, te alabamos con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo, 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 Santo Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo el Cardenal Luis y todos los demás obispos que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate Señor de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero, reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y vulnerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo Todopoderoso, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y vulnerables manos, dando gracias a este bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Amén. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe, y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. La paz continúa. 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 Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Oremos. Dios. la bendición. Dios. 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 Hijo y Dios. Dios. Vosotros. Dios. 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 Dios.